Libreñas y libreños, en el día de ayer dictamos una nueva resolución por medio de la cual se prohibía el ingreso a paso de los libres, además de los ciudadanos extranjeros y de los argentinos que provenían del extranjero, a todos aquellos argentinos que provengan de las provincias con circulación viral del coronavirus. Ayer, luego del mensaje del Presidente de la Nación, todo cambió drásticamente. A través del Decreto de Necesidad y Urgencia 297-2020, se dictó la cuarentena obligatoria. ¿Qué significa cuarentena obligatoria? Aislamiento social preventivo obligatorio. Básicamente, debemos quedarnos en nuestros domicilios y en nuestras residencias habituales, en forma obligatoria. Esta cuarentena dictada por el Presidente de la Nación rige a partir de ayer a las 0 horas hasta el 31 de marzo a las 12 horas de la noche. ¿Cuáles son las personas que pueden salir? Las autoridades, entiéndase, autoridades gubernamentales nacionales, provinciales, municipales, las fuerzas de seguridad, las fuerzas de control, la gente, por supuesto, de sanidad y de salud pública. Personas que deban asistir a otras personas con discapacidad o familiares que necesiten asistencia o menores de edad. Personas que deban atender una situación de fuerza mayor. Personas afectadas a la realización de servicios funerarios, pero evitando la aglomeración de personas. Personas afectadas a la atención de comedores escolares, comunitarios y merenderos. Personas que desempeñan servicios de comunicación, audiovisuales, radiales y gráficos. Supermercado mayoristas, minoristas, comercio minorista de proximidad, farmacias, ferreterías, veterinarias, provisión de garrafas. Y en esto quiero hacer una gran aclaración. La excepción va para los comercios alimenticios, que deben proveer alimentos. Cuando se habla de comercio de proximidad, lo que quiere el presidente de la nación a través del decreto de necesidad de urgencia, es que las personas que se puedan proveer de alimentos en los almacenes de los barrios, en los kioscos almacenes de los barrios, llamados también comercio de proximidad, lo hagan allí. La mayoría de los supermercados de la ciudad de Paso de los Libres están teniendo el servicio de atención a domicilio, o también conocido como delivery. Vamos a proveer esa información a través de los canales de información, para que eviten ir a los supermercados. Traten de proveerse de lo necesario en los comercios de proximidad, o también, como conocemos, los almacenes de los barrios. Las actividades de telecomunicaciones, internet fija, móvil y servicios de digitales. Las actividades, no los comercios que venden celulares. Y ahí hay otra aclaración. Actividades impostergables en el comercio exterior. Recolección, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos peligrosos y patogénicos. Mantenimiento de los servicios básicos, agua, electricidad, gas, comunicaciones y atención de emergencia. Transporte público de pasajeros. Transporte público de pasajeros para aquellas personas que están exceptuadas en el decreto de necesidad y urgencia. No para aquellas personas que tienen que estar aisladas obligatoriamente en sus domicilios. Y reparto domicilio de alimentos, medicamentos, productos de higiene, de limpieza y otros insumos de necesidad. Sabemos que nosotros vivimos en una ciudad que tiene el paso fronterizo de los más importantes de Latinoamérica. El presidente de la Nación autorizó el regreso de los argentinos del exterior. Caso puntual, argentinos que se encuentran en el país Brasil. La República Federativa de Brasil. Ayer recibimos a 4.885 turistas. Debieron hacer los trámites migratorios necesarios y obligatorios. Pero a través de la ayuda de las fuerzas de seguridad, de la gente de tránsito de nuestra ciudad, se impidió el acceso a la ciudad, el ingreso a la ciudad de Paso de los Libres. Esas personas continuaron hacia su domicilio de residencia habitual en algunas ciudades de la Argentina. Hasta ahora están ingresando más de 2.000 turistas. Se esperan más de 10.000 argentinos que están en Brasil, que van a retornar por nuestro paso fronterizo. Estamos extremando los cuidados y los controles para que continúen como lo vienen haciendo, dirigiéndose directamente a su domicilio sin que ingresen a la ciudad de Paso de los Libres. Tenemos otra situación. Hay algunos argentinos turistas que vienen a Paso de los Libres y que quedan aquí y que tienen que ser llevados a su domicilio. Hemos hecho un acuerdo con la empresa Crucero del Norte y estamos enviando esta noche a las 9 de la noche, entre uno y dos colectivos, de acuerdo a la necesidad, a gente, a personas argentinos a sus domicilios habituales, generalmente provincia de Buenos Aires, provincia de Córdoba y provincia de Santa Fe. La actividad de comercio exterior, transporte de carga y de mercadería, el presidente de la Nación no lo incluyó como suspensión o como restricción. Está funcionando de manera habitual. Sabemos nosotros que tenemos el complejo de terminal de carga y ahí hay personas que trabajan en ese lugar. Ayer a la mañana tuvimos una reunión en el centro de frontera con la gente de centro de frontera, con gente de migraciones, CENASA, Aduana, Fuerza de Seguridad y articulamos un trabajo y un protocolo para evitar la aglomeración de personas en el Cotecar. Estamos haciendo los controles conjunto con Sanidad de la Provincia, con Salud Pública de la Provincia, los controles necesarios para aquellas personas que presenten síntomas. Ahora sabemos que existen libreños que trabajan en ese lugar y que deben retornar a su domicilio. ¿Cómo evitamos cualquier tipo de situación de contagio? Simple y sencillo, quedémonos en nuestros hogares, quedémonos en nuestras casas, en nuestros domicilios habituales. Debo dar otro dato también. Los especialistas del mundo hablan de que el virus, del coronavirus, va a afectar a la población mundial entera, de un 10 a un 50% de la población. Depende de nosotros que ese porcentaje afecte a paso de los libres a 5.000 personas o a 500 personas. De la cantidad de gente que se contagia el coronavirus, el 80% de las personas se cura o se sana sin atención médica. El 20% puede requerir atención médica y el 5% va a tener que necesitar una asistencia mucho más profunda. Cuando hablamos de respirador artificial, hablamos de terapia intensiva. Depende de nosotros que esa cantidad de personas en paso de los libres sea 5.000 o sea 500 personas, muchísimo más. Depende de nosotros. Tenemos que tomar conciencia. Esta es una situación de extrema gravedad, de extrema vulnerabilidad y necesitamos la colaboración de todas las personas. Lo venimos haciendo con la lucha contra el dengue, que no es una situación menor. Hay más de 440 casos en la provincia. Paso de los libres, si tenemos en cuenta ese porcentaje, debería tener más de 40 casos. Solamente existen dos casos en paso de los libres. Eso quiere decir que como comunidad estamos haciendo un buen trabajo en esa parte. Debemos hacer lo mismo con el coronavirus. Insisto, quedémonos de nuestras casas. Quedémonos en nuestros domicilios. No salgamos. Cuarentena obligatoria significa quedarse en sus hogares. Colaboremos con las fuerzas de seguridad. Quiero agradecer a las fuerzas de seguridad que nos están acompañando en este momento. A la gente del Ministerio Público de la provincia, a la gente del hospital. Y a todo el mundo que está colaborando con esto. Estoy convencido que juntos, como lo hicimos muchísimas veces, vamos a salir delante de esta situación. Muchísimas gracias. Los abrazo con el corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!